Hola, mi nombre es Cristian Esquivel, con el fondo del Gran Teatro Real de Madrid. Desde aquí quisiera invitarles al gran homenaje que vamos a realizar al maestro Don Óscar Avilés, el jueves 27 de julio a las 9 de la noche, en el Teatro Federico García Lorca del Centro Español del Perú. Va a ser un show maravilloso a cargo de sus hijos Lucy y Oscar Avilés, entre otros artistas muy importantes. No se lo pueden perder, el jueves 27 de julio a las 9 de la noche, en el Teatro García Lorca, en el Centro Español del Perú, el gran homenaje al maestro Don Óscar Avilés, celebrando nuestras fiestas patrias. No se lo pierdan. Quiero cantarle a mi tierra, versos de mi inspiración. Versos de mi inspiración, preciosa y decible a todo el mundo, besos, 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 la quiero del corazón. En esta tierra linda es donde ha nacido, la flor de la canela, jardín florido, en esta tierra linda es donde ha nacido. Aparte del festejo y la marinera, tenemos resbalosa, para quien quiera. Vamos señora Rosa, la resbalosa. Gracias. Gracias.